Maracaibo Nunca se van a olvidar Y tus dulces, colorosos Nunca se van a olvidar Hoy el nuevo maracucho Su tradición ha perdido Nueva música ha traído Con gran dolor los escucho Expresar con vanidad Sus costumbres rechazar Y no querer aceptar La tradición con lealtad Mi maracaibo querido Como añoro tus semblanzas Tus gaitas y contradanzas Que poco a poco has perdido Tu música tradicional El aire puro y sabroso Y tus dulces, colorosos Nunca se van a olvidar Y tus dulces, colorosos Nunca se van a olvidar Mi maracaibo de ayer Tus costumbres has perdido Con nuestros viejos se han ido Con tristeza puedo ver Costumbres que han olvidado Costumbres que han olvidado Las carrozas, los caballos Tu música tradicional El aire puro y sabroso Y tus dulces, colorosos Nunca se van a olvidar Y tus dulces, colorosos Nunca se van a olvidar Mi bisabuela contaba Feliciena de emoción Cuando iba al malecón Correal y medio compraba Veinte plátanos, zulieros Y de azúcar un quintal Para ir a rematar Con la ganga del pollero Mi maracaibo querido Como añoro tus semblanzas Tus gaitas y contradanzas Que poco a poco has perdido Tu música tradicional El aire puro y sabroso Y tus dulces, colorosos Nunca se van a olvidar Y tus dulces, colorosos Nunca se van a olvidar Mi maracaibo de hoy Con tristeza inusitada Se te ve muy maltratada Y en estos versos te doy Las memorias del pasado Las vivencias del presente Y el dolor de tanta gente De tu pueblo marginado Mi maracaibo querido Como añoro tus semblanzas Tus gaitas y contradanzas Que poco a poco has perdido Tu música tradicional El aire puro y sabroso Y tus dulces, colorosos Nunca se van a olvidar Mi maracaibo querido Como añoro tus semblanzas Tus gaitas y contradanzas Que poco a poco has perdido Tu música tradicional El aire puro y sabroso Y tus dulces, colorosos Nunca se van a olvidar Y tus dulces, colorosos Nunca se van a olvidar Y tus dulces, colorosos Nunca se van a olvidar Y tus dulces, colorosos